Bueno, hemos acabado de sincronizar toda la canción. Mil disculpas por la voz, estamos un poco afónicos. Sin embargo, hemos terminado cantando toda la canción. Una vez que ustedes acaban de sincronizar, les va a pedir guardar el proyecto. Ustedes lo guardan. Nosotros hemos guardado, aquí pueden ver, quiero aprender de memoria, Leonardo, con el nombre que ustedes quieran, en la carpeta o lugar que ustedes quieran. Bueno, les decía anteriormente que una vez que acabamos de sincronizar, tenemos el botón para editar la canción y poder ajustar lo que hemos sincronizado de acuerdo a las notas. Entramos directamente aquí, les aparece esto. Miren, ahí está toda la canción ya sincronizada. Sin embargo, hay que echar una revisión porque no siempre entra en las notas. Para empezar, quiero mostrarles un poco aquí en la parte derecha, fíjense, cuando apretamos un botón o una parte de las palabras que hemos sincronizado, les aparece aquí algunos botoncitos con los cuales vamos a ir trabajando. Miren, por ejemplo, el tiempo, el conteo de 3, 2, 1, antes de empezar la canción, está desfasado. Nosotros vamos a, con estos botones de aquí, este, vamos a quitar la parte de arriba y le vamos a dar un espacio uniforme. De acuerdo, esto lo bajamos con esta parte, miren, esto sube y baja, lo bajamos ahí, subimos un poquito, eso, ahora aquí. Entonces ya estaría más o menos la introducción perfectamente. Esto vamos a empezar a escuchar un poco. Subimos un poco esto. Vamos a ver, subimos un poco con la tecla control. Apresionamos la tecla control y nos soltamos y seleccionamos solamente las partes que querramos y subimos un poquito. Ahí. A ver, escuchamos nuevamente. Y vamos a procurar ir cantando. Esto se realiza en mucho tiempo. Vamos a hacer un pedazo solamente para mostrarles. Vamos. Bueno, entonces esta parte hay que subir igual. Miren, control nuevamente y subimos un poco. Esto igual. Vamos ahí, hasta por ahí. Vamos a ver. Ahora sí. Play. Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Entonces también hay que subir un poco. Nos hemos desfasado. Si se dan cuenta, creo que los finales están muy largos. Aquí, por ejemplo, dice, con mi boca tu cuerpo. Entonces esta parte hay que reducirla. Ahí. Aquí. Muchacha de abril. O sea, pintar abril. Entonces nosotros, Leonardo Fabio, los finales lo hace más corto. Entonces lo cortamos también. Así. A ver. Veamos. Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Algo así. Bueno, hacemos una pausa aquí a la grabación y acabamos de sincronizar de esa forma, de arreglar más bien este hasta el final de la canción y enseguida volvemos. De acuerdo. Bueno. Vamos.